Bueno, vamos a otra parte más, vamos a la Burger Suplex, carnal, a ver qué encontramos por aquí, las pinches hamburguesas, donde nos están esperando unas chiquibaby, una chiquibaby otaku. ¿Tienes decir tu mejor amigo, el restaurante? Sílvia, quiero hacer un acuerdo, voy a conquistar los rangos, lucho a quien sea, y en return, me encuentras los chiquibaby que mataron a Bishop. Calma, no deberías hacer esto personal, es la manera más rápida de perder una batalla. Esto no es una batalla, es una guerra madre. ¡Esta guerra! Bien, no da diferencia realmente. El maestro de la muerte de Bishop es el owner de Pizza Bat. Este edad, la mayoría de la ciudad, es el presidente de la cooperación que ejecuta todo, Jasper Bat Jr. y como la muerte, es también el número uno asasino. Deberías no mentir. Es un hecho. Exacto, el objetivo de tu reventa está esperando en la cima de los rangos. Es increíblemente conveniente, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Hay un nuevo hotel en la pared. El asasino de la 50ª asasino está esperando por ti allí. Por cierto, Bat Jr. también tiene ese hotel. Es realmente todo, ¿verdad? Better hurry. Hay 50 otros luchadores intentando matar a él. No tienes tiempo para gastar. Solo se despeda, Sylvia. Y qué es lo que voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! 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 Casi no me acordaba muy bien de que los diferentes ataques que te podían dar, wey. Pensé que en todos era el tigre, wey, que te conviertes en tigre. Y probaste algo de salud, la chingada. Este juego, la verdad, tiene pues ya un buen rato que lo terminé, yo creo. No recuerdo si lo terminé en cuanto salió o un año después, o tiempecito después. No recuerdo, no estoy muy seguro. Así ya ahí me falla la memoria, cabrón. Ya vamos a entrar a los vergasos, esto fue rápido, René. Ah, no, todavía no, wey. Esto después, síntenme. Aquí también el soundtrack, aquí es... En cada escenario, wey, es diferente, wey. En el uno... Antes de llegar el jefe, la música creo que todo era igual, wey. Ya con el jefe ya cambiada la música. Vámonos, quítense compas, que me están tocando todos los pinches poderes ahorita, cabrón. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver, pues granujas. Granujas, váyanse a dormir ya, que llegó Don Travis. A los vergasos. A los vergasos. El jefe no me está disparando, no sé qué. No sé cuál de los dos era, wey. El otro wey se quedó atrás, wey. Me voy a estar ahí en medio tirando vergasos el solo, cabrón. ¡Vámonos! 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 Este compa. Que recuperamos este pedo. Agarramos, pues aquí los cofres que hay por aquí, para la pila, wey. Para que Pitini se levante y esté con todo. Y... La pizza rola. La versión más rockerona, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a ir rápidamente al baño, wey. A tirar el kage. Que nunca puede faltar el buen kage, René. ¡Buen baño este! ¡Buen baño, René! Guardar. Guardamos, enverguiza. Y... Ya nos vamos, René. A pelear contra el jefe. Vamos a ver el tiro contra... Don Bocinas, wey. Con Don Bocinas, enverguiza. Tremendo mojón. ¡Vámonos! Esto debe ser karma. Travis Touchdown... Spare me the mystic crap. ¡Vamos aquí para luchar! ¡Magnificante! ¡Trabajo! ¡Trabajo! Veo que los rumores son reales. No sé quién está hablando de mí, pero ese nombre es bueno. ¡Vamos a mí, tu señor! Estas rankings me hacen nada a mí. Ni la mi secta ni la Momb. Mi único gran deseo es que te cobren con el suerte. Por eso me he participado en este concurso. Estaba a la pena de una fuga. Entonces estás en suerte. Porque estoy tan fuga como se puede. Y tengo un montón de angustia para hacer. ¡Eso es lo que me gusta escuchar! ¡Eso es lo que estoy esperando! ¡Eso es lo que estoy esperando! ¡Estoy cansado de este mundo culpable! ¡Oh, Glitter! ¡No suerte! ¡Eso es lo que estoy esperando! 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 ¡Vamos! cabrón y dj de street fighter 2 verdad es la aérea hijo de su vez yo creo que tiene un tigre no mames la pinche rola de negros y se va a quitar güey creo a la verga güey, no se que esta manera que signifique pero agarralo agarralo travis es un pinche movimiento de lucha ya saben que son los buenos nuevos efectivos y vamos a darle caña a la verga este güey esta timando todo bien ese pinche ricaardo millos a la verga a la verga a la verga y ricardo millos aquí en travis touchdown su puta madre un láser no se que rollo este güey tiene un putero de trampas loco perdoneme señor esa madre también se cae güey a la verga me esta chacaleando mamá el pinche tigre esta dormido güey pittin ayudame ay la verga pittin carga pittin carga pittin rende carga pittin a la verga mueve muévete 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 cuatro nueve puta we voy a guardar el... no quiero la de... quiero la batería wey pinche pitín ya está a tope ya no al verga esto no wey me chingo a pitín en verguiza loco verga wey me respondió otra vez acá atrás y a cargar a pinche pitín wey porque lo tienen bien triste lo tienen bien triste rené aquí si te tienes que mover bien cabrón a ver pinche loco tengo que agarrar wey le bajé la mitad de la vida wey pero está poniendo roñoso wey de aquí los jefes necesitan más cabrones que en el lunes levántate mi Travis a la verga ahora explota wey a la verga hasta que me da toda la pinche habitación wey pinche de madre quítese compa le va un buen vergazo para que se deje de mamadas deje de rapear y se busque un jale venga yo lo metí aquí y se fue wey ya lo metí aquí y ya no me van a pegar las... las cámaras estas pero el Ricardo Milos no deja de moverse a la verga wey ahora están estas mamadas wey un chingo de trampas a la verga tigre ya se despertó el tigre porque todavía no está rojo y te se compa y te se compa están dos minos en acción René a la verga no está a punto de morir wey falta poquito y se muere pittin pittin oh pittin no te muevas pittin a la verga se murió pittin wey to cargo en pereguiza cargo en pereguiza René wey no mames tio como tarda wey wey me canso cabrón a la verga what the fuck what the fuck lo tengo lo tengo lo tengo se fue el maldito maldito pittin wey ya está a punto de morir no se quiere morir hijo de la verga una patada eh ah que se pone aquí en medio es una mamá a la Con esto lo matamos cayó Ricardo Milo day ricaros y e ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!